bueno pues el día de hoy se trata lo siguiente sigue la labor social que andamos haciendo con mi amigo daniel el señor del morojón donde el día de hoy ahorita vamos a ver ya le van a poner los espejos ya le están sacando el golpe vamos a ir a hacer unos detallitos compren unas cosas para para el morojón él lo quiere ahí en el techo está un gúmero o el avioncito en medio de la corneta está es lo que quiere para el para el morojón y así van a estar los espejos de él claro no así detallado pero así son los espejos y le vamos a poner que chuchita pero de fibra esta lámina él quiere que cambie su morojón como todo el tiempo lo hemos dicho no estamos para apantallar sino para motivar entonces vamos a ayudarle a hacerle su sueño de que el morojón cambia y quiere verlo más o menos no igualito pero los espejos le gustó como el guapobús y el gúmero de todo se puede en la vida hay que echarnos la mano hay que ayudarnos juntamente no pasa nada hay que ser bien si me da en quien si esta cambió si la boquita cambió porque el morojón no el morojón también puede cambiar ahí está la boquita entonces todo el tiempo lo hemos dicho no estamos para apantallar estamos para motivar hay que ayudarnos de echarnos la mano a otros porque a todos se nos ofrece el señor daniel viene de de colorado y yo yo la verdad gracias a dios estoy contento porque porque me pidió que lo ayude y como nos va a ayudar feliz de la vida lo ayudo bueno vamos para allá y a ver que vamos a comprar ánimo bueno gente aquí ya llegamos por mi amigo daniel ahí anda el señor echándole llave a las puertas no no vaya a ser que se lleve en la casa dice ahorita vamos a preguntarle de dónde viene dónde vamos qué cambios palmarrojón desea y pues seguir haciendo labor social no pasa nada no pasa nada vamos a ver qué sale y la cosa que quede contento quedando contento él quedó bien yo si no le gusta lo que les van a hacer yo voy a quedar mal se va a poner los zapatos tiene dos horas marcándome tiene dos días marcándome y no se han puesto los zapatos se imaginan se imaginan ya está después de este huevo jonca el cuñado está nublado no 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 bueno ya continuamos ahorita que salga porque se están poniendo los zapatos y es señor lento bueno vamos a continuar y bueno le voy a presentar aquí es Chulavista Chulavista una colonia popular aquí de Culiacán de Culiacán Sinaloa aquí donde estacionó el Morrojón pero el Morrojón se quedó en el taller se quedó en el taller ayer y ahorita vamos tendidos para los accesorios esto continúa y se va subiendo mi amigo Daniel el dueño del Morrojón qué cambio quiere hacer el Morrojón señor quiere que se vea bonito le da pena se fresea como la ve qué quiere 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 espejos no sé unos espejos y la cachucha la visera pues ahorita vamos a los accesorios ahorita lo lanzamos a los accesorios y compré un gúmara y le van a faltar unos espejos como este pero cuadradito que va bajo el espejo el otro rotor visor no, no que córtale porque la gente dice según yo digo que andamos a hacer una labor social aquí tengo el señor Daniel ¿de dónde viene? de Colorado de Denver, Colorado de Denver, Colorado de dos cuadras de Culiacán se fresea el señor ya ve gente ni modo yo sí quiero hacer la toma no quiere porque dice que no va a salir en el video bueno vamos ahorita vamos para los accesorios a comprar lo que lo que veamos para el Morrojón y más tarde vamos a ver los cambios ¿no? está continuado gente bueno aquí estamos accesorios ¿qué viejo? Medina accesorios Medina de mi tío estamos comprando el Goomerang y esto es muy importante el espejo para el visor con ti su base para que el Morrojón cambie más chido viejo sí para que haya un cambio voy a más así como la buquita entonces ¿cuánto va a hacer viejo? ya con descuento para que la gente vea que sí pagamos porque la gente dice que no no nos cobra nada ¿eh? 525 ¿qué qué? nada mentira no 380 ¿cuánto vale cada uno de estos? 155 ¿son 300? sí 370 ¿y el descuento? ¿y el descuento? ¿a WIWI? ¿el nombre de quién? ¿no está ciego o qué? ¿el guapo dijo así? ¿para qué quiere el nombre? ¿el nombre? ¿el nombre de quién? sí ¿quiere mandar un saludo a la gente mexicale y dígale no tenga ¿para quién? quiero mandar un saludo para allá para allá para mexicales a todos mis hermanos y a mi familia que se encuentra allá de acá de Sinaloa andele a ver le da pena le da pena y hasta saludos manda ahora jajajaja te dijo que espejo la otra cambiazo ya ¿sí le está gustando? sí no pero falta ya que quede bien pintadito ¿no? ¿sí ve lo que faltó? ¿qué faltó? ¿un poquito? ¿un poco? ¿está usándolo la banderada? por ahí a ver ahorita que ahí de arriba ahí está ahí mismo ¿eh? ponte así nomás por lo pronto a verlo a verlo usted tiene que te caiga pero tú ponla bueno toma nomás para que se vea así nomás ¿más o menos? sí un poquito más a la izquierda pero ahí están los cambios que está dando la cosa ¿eh? bueno si de ese no hay ni idea nomás ¿no? ahorita seguimos pues ahí están los detalles tiene el golpe ahí le quedó esto hay que atornillarlo que quede macizo y el golpe ¿ya se perdió el golpe mijo? ya compré bueno la vez pasada le dije que se los iba a mostrar por dentro y no se los mostré tremendo morojón vamos a empezar el chofer para atrás una tele una pantalla su alacena copiloto a gusto es automático gasolina hay gasolina vamos a brincar a la recámara su sofá si quiere ir viendo para atrás quiere ir viendo para el frente ahí está y el sofá nos vamos a la cocina está su castero los chocolates que son para la visita chocolate para la visita los microondas su alacena todo bien compartido comedor 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 se las debo no sé qué es seguimos si se ve si se ve donde tiene su baño soy de wasabi no la pude abrir este es el aire que trae aquí mismo y este para bañarse la regadera este es el baño para bañarse y este es el aire acondicionado del mismo vamos a cerrarle ahí lavamanos betichi o digo betichi todas las cosas trae qué es esto el espejo para los más guapos el baño trae su baño la verdad mis respetos bueno y lo más importante la recámara las luces su pantalla su espejo no se metichi guapo la ropa el clóser esto viene siendo una casa rodante para la luz está alfombrado para los cajones la verdad lujos que se puede dar la gente se propone la gente y todo se cumple están los espejos que traía este el dañado el otro bueno pues así le terminamos ya es para salir ya le mostramos todo ¿no? micro todo ahí ahorita vamos a mostrarle cómo va a quedar por fuera cómo debe de quedar ahí oye el chalán al millón no quería salir en el video bueno señores pues aquí vamos tendidos como bandidos a terminar la labor social que andamos haciendo ahí vamos por mi amigo a ir por el morojón yo ya sé cómo quedó el morojón me acaban de mandar fotos y ya di mi punto de vista a mí sí me gustó esperemos que a usted también le diga gustaban los cambios que le dimos van a decir lo hubiera pintado de este color lo hubiera pintado de otro color todos los comentarios se valen más que aquí el señor lo quiso así y como el cliente pida al cliente se le da la atención esperemos ver los cambios esperemos le guste y acabo de hablar mi amigo y está comiendo está en la casa de un tío hasta allá voy por él vengo solo venimos solo pero con todo el gusto del mundo ahí voy por él para atenderlo como se debe de ser tú haces el bien no te fijes en quién voy por ti mañana por mí qué tal si mañana ha pasado llegaría a Colorado ay guapo el tonto en Colorado no está muy lejos pero pues nada es imposible en esta vida pásale bueno pues vamos por el señor tendido como bandido esperemos a ver qué dice a ver si le gusta que él de su comentario pásale mi hijo que él deje su comentario ¿no? si le gustó no le gustó yo nomás lo que estaba me alcance mi punto de vista mis detalles mi opinión en mi opinión quedó aquí faltan a él lo más importante ahora vamos a continuar ¿no? hasta que llegamos por él seguimos hay que estar bien 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 esto muy importante los espejos y las gachuchas ay jefe venga para acá venga para acá de lejos pues de lejos no se ofrecen ¿qué le pareció? ¿le gustó o no le gustó? ¿cambió o no cambió? mucho es inmensa el guapo muy tonto el guapo para editar más o menos muy tonto el guapo nunca aprendió bueno punto número uno ahí está vamos a ver el detalle están cambiando el golpe que tenía que tenía ya no lo tiene hay que estar acá porque la pija pisa ahí está el guapo mira no le puso la pija ahí wey no le puso la pija ahí está el otro avióncito le puso la pija ahí está el golpe vamos a pasar porque está la fibra otro punto muy importante el avióncito bueno ahí está a mí sí me gustó ese señor que sí le gustó ya quedamos bien bueno aquí estamos esperando que salga el morojón para irnos a llevarlo y tengo visita ¿cómo te llamas? Eva Naomi Eva Noemi Eva Naomi Anaomi ¿y por qué me está preguntando? por el Colavichi ¿es de fan del Colavichi? sí Colavichi si ves el video te manda saludos la niña ¿cómo te llama? Eva Naomi Eva Naomi de aquí de Culiacán manda un saludo al Colavichi dile pues un saludo para el Colavichi ¿estás ciego o qué? dile ¿estás ciego o Colavichi? ¿estás ciego o qué Colavichi? o no ves bien o no ves bien ahí está Colavichi que voy a etiquetar el video ahí para que lo veas para que veas que aquí en Culiacán también tiene fama es todo mija ahí vas a ver el video ¿no? unos días más dale y ahí estamos así complaciendo a la niña que la vamos a etiquetar este video al Colavichi para que lo vea y cuente con el saludo de la niña ánimo mija gracias cuidado para la calle ¿qué pasó? ¿le gustó o no le gustó? ¿cómo quedamos? la verdad sí me gustó como hicieron el trabajo fue un trabajo buen hecho de los muchachos que me recomendaste ¿tomó vista o no tomó vista? sí contento se va para Colorado voy contento la verdad ahí está la gente es una labor social con mi compa ahí estamos a la orden díganle cómo se llama nomás para que sepa la gente Daniel Medina Daniel Medina hasta Colorado hay quien lo vea aquí se le detalló en Culiacán el morojón estamos gente muchísimas gracias haciendo una labor social quedando bien aquí sumando amigos gracias John que el cuñado por su patrocinio oficial un saludo a toda la gente de Mexicali ¿cómo se llama Lejón? para el potro y el potrillo ahí está toda la gente de Mexicali estamos ánimo y aquí estamos a la orden sumando amigos el morojón así se va para Colorado